Y no todo está perdido afortunadamente en esta nueva normalidad para los niños que no tienen internet. En una comunidad de Veracruz se les va a proporcionar de forma gratuita este regreso a clases, el internet. Aquí en Nanchital los niños estudian porque estudian. Aquí se les va a proporcionar el internet. Estamos en la calle Valderas número 37. Los esperamos niños. Mamá Rubí, como todas la conocen en Nanchital, Veracruz, convertirá su casa en un salón de clases al aire libre. Consciente de que no todos los niños cuentan con los recursos electrónicos para tomar clases a distancia, a ella se le ocurrió habilitar su patio en donde les ofrecerá todo lo necesario sin ningún costo. Mucha gente igual no tiene ni esas posibilidades y esos niños son los que les queremos apoyar. Voy a apoyar de corazón, va a haber libretas, lápices, plumones, lo que se vaya necesitando en el momento. Y dentro de mis posibilidades los voy a apoyar. El internet, su vasito de refresco, quizás un sándwich, lo que Dios nos vaya dando en el día. Incluso pegó una cartulina donde hace el llamado a que nadie se quede sin estudiar y lo que ofrece. A partir del 24 de agosto, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, abrirá las puertas de su casa. La capacidad que estima es de 30 alumnos. Todo con sana distancia, igual desde que los niños lleguen, igual su desinfectante, su gel. Y pues si no hay cubrebocas, aquí les voy a proporcionar una. Por seguridad y que realmente vayan los que lo necesiten, el único requisito que pedirá a los padres de familia es su credencial de lector. Para Imagen, Tamara Corvo. Vean nada más qué maravilla. Gracias, gracias mamá Rubí por esta importante labor que está llevando a cabo allá en Veracruz. Y este es el verdadero magisterio, esta es la verdadera vocación.